Muchas gracias por estar presentes aquí en el MASPLAN en lo que es el lanzamiento de este proyecto Ex-Lab Rosario, laboratorio experimental dedicado a escuelas secundarias. Lanzamiento internacional, es el primer laboratorio experimental para escuelas secundarias más allá de las fronteras de Alemania, en particular de Göttingen. Vamos a estar trabajando asociados con Göttingen. Les agradezco a los diputados nacionales que nos acompañan, al senador provincial, vicepresidente del Senado de la Nación y al rector de la Universidad Nacional de Rosario por estar cerca siempre, por seguir el proyecto, por el acompañamiento del proyecto y que es muy importante porque esto implica un cambio o intentar un cambio en la matriz educativa de nuestros jóvenes de las escuelas secundarias. Nuestras acciones están destinadas a los jóvenes de escuelas secundarias de la provincia de Santa Fe. Hoy tenemos, como decimos con Eva María, los que los estudiantes de nivel medio de educación escuchan, lo terminan olvidando, lo que ellos ven seguramente lo van a recordar, pero cuando se les da la chance de que hagan, de que metan mano, entonces tenemos estudiantes que entienden y que comprenden. Hacia esa matriz educativa queremos ir, hacia estudiantes que no olviden, sino hacia estudiantes que entiendan y comprendan para generar ciudadanos con espíritu crítico y en este contexto quiero decirles que el trabajo que esto representa para nosotros es el broche de obra, una actividad que venimos haciendo conjuntamente con las personas que nos están aquí acompañando, con el apoyo incondicional de la Universidad Nacional de Rosario, en este contexto, que se ha revalidado con la gestión y la administración del rector Héctor Floriani, hemos generado una marea estudiantil que está exigiendo o pidiendo un cambio. Y nosotros venimos a tratar de articular con estos diputados nacionales, con el senador nacional, con el rector y con otros tantos que han sido invitados y lamentablemente estamos en una etapa de receso invernal y me han pedido disculpas, el diputado Contigiani, el diputado Cantar, el diputado del Cerro me han pedido disculpas por no poder estar, también Marcos Clery, diputado Marcos Clery, para dar respuesta a una marea estudiantil que quiere que se genere un cambio y nosotros venimos a tratar de dar una respuesta a ese cambio, a algo que ya no se va a poder frenar y no se va a poder detener, que es pasar de una matriz educativa como la que se tiene, hacia una matriz educativa mucho más compleja con participación de los estudiantes. ¿Cuál va a ser la modalidad de trabajo del laboratorio instrumento? La modalidad de trabajo del laboratorio es tal cual el ex-lab Göttingen, nosotros estamos asociados a ese laboratorio experimental, el Göttingen es trabajar a partir del agosto de 2019 con escuelas durante una semana como mínimo y tres semanas como máximo. Durante esa visita o esa estadía en el ex-lab Rosario, en el Instituto Max Plan de Rosario, los estudiantes van a ser entrenados en la parte teórica, en lo que es la química, la física, la biología, la neurociencia y la bioinformática. Y durante la tarde van a ser toda la parte experimental con áreas de laboratorio dedicadas a estudiantes e instrumental dedicado a estudiantes. Es decir, no vamos a compartir prácticamente sacando la facility de microscopía, no vamos a compartir, los estudiantes no van a compartir instrumental con nosotros. Y en este proyecto la universidad, aparte de todo el soporte edilicio que está aportando, de hecho ustedes están en un área que ha sido remodelada y que va a permitir que 60 estudiantes tomen clases, como es este auditorio, que es nuevo. La universidad proveerá los cargos docentes para la enseñanza y la formación de esos estudiantes y vamos a contar, esperemos, con fondos provinciales y nacionales para poder desarrollar el proyecto. Y aparte tenemos fondos privados, Fundación Mungibor, Fundación Medife, que siempre nos acompaña. El proyecto, nosotros estamos acostumbrados a proyectar y por dos años, por los próximos dos años, tenemos ya fondos asignados para garantizar la ejecución del proyecto. ¿De qué consta el equipamiento del laboratorio? El equipamiento del laboratorio es principalmente equipamiento que no van a encontrar en las escuelas secundarias, espectrofotómetros, espectrofluorómetros, laboratorio, digamos, instrumental común que tiene que ver con balanzas y pHímetros y después de mayor complejidad van a tener en la parte de biología celular, flujos laminares para trabajar con cultivos de células, incubadores con dióxido de carbono para crecer células, microscopio de fluorescencia destinado allí, una zona de purificación de proteínas y expresión biotecnológica de proteínas, con lo cual van a tener FPLCs y HPLCs de alta performance para aislar estas proteínas, las cámaras de extracción que han visto en la parte de química, equipamiento de química sofisticado como cromatógrafos de alta performance que van a ser utilizados para aislar los compuestos que luego van a ser estudiados con los blancos moleculares. Fundamentalmente vamos a trabajar en la parte de diseño y descubrimiento de fármacos enseñándole todo eso a los jóvenes y una parte incílico computacional en lo cual los jóvenes van a utilizar todos los software y toda la dinámica computacional para estudiar incílico lo que pasa en el interior de la célula. ¿Está pensado para que vengan estudiantes de todo el país? Está pensado para que vengan estudiantes de todo el país, de hecho ya tenemos demanda de escuelas de todo el país, tenemos demanda de escuelas de Paraguay, tenemos demanda de escuelas de Chile y nosotros le vamos a dar, por supuesto, prioridad a todas las escuelas de la provincia de Santa Fe. La pregunta es, ¿cuál es el impacto que este tipo de proyectos tiene en los estudiantes de la escuela? ¿Cuál es el resultado que podrías explicarles sobre cómo es el impacto en el futuro de las decisiones que el estudiante ha hecho para una carrera universitaria y la tercera pregunta es, ¿por qué crees que Rosario debería ser un lugar para un proyecto como este? So, en order to bring students to the decision for their future career, they have to know at a very early age what it means in this case, what it means to do science. And it does not help if you just may have some entertainment activities. They really are very good ones, those who are absolutely talented, they need ideas, they need real teaching in this year. La primera parte de la pregunta está diciendo que para decidir, para que tenga un impacto en el futuro, en la decisión que ellos van a tomar para una carrera universitaria, es necesario que los jóvenes entiendan qué es la ciencia y salir de un marco de actividades que está más vinculada con lo que pueda ser el entretenimiento, entretenimiento, ¿no? O es la transferencia de conocimiento basada en una estrategia de déficit cognitivo, yo enseño y vos escuchás y tratás de aprender, hacia un trabajo en una infraestructura, en un ámbito puramente bien científico, por eso esto está ubicado en el centro de lo que es el Centro Tecnológico Rosario de la Universidad y del CONICET y con un entrenamiento intensivo utilizando instrumental de alta tecnología, moderna, fundamentalmente rodeado de científicos y en un ámbito científico. ¿Puedo hacer una declaración en español? Pero, infortunadamente, no puedo hablar español, quizás, pero puedo entenderlo. Es escrito aquí en nuestra brochura, la brochura fue creada casi 10 años hace, 8 años hace, por ejemplo, por nuestro aniversario, y el título es EFORT equals ENTHUSIASM times EFORT, no, SUCCESS equals ENTHUSIASM times EFORT SQUARE, esto es according to the Einstein equation. De acuerdo a la ecuación de Einstein, es el entusiasmo es el esfuerzo por esfuerzo al cuadrado. Los resultados es igual a el entusiasmo por el esfuerzo al cuadrado. En pocos años de abrir sus puertas, en 1999, a los estudiantes de las escuelas secundarias locales, Ex-LAB trabajaba ya a escala internacional y su concepto innovador fue acogido con entusiasmo por los estudiantes de la secundaria en Alemania, en Europa y en el resto del mundo. La clave del éxito de Ex-LAB se basa en profesionalismo, intensidad e internacionalidad. Científicos experimentados diseñan los experimentos que luego realizan los propios estudiantes en sofisticados laboratorios. Los cursos son intensivos, enfocados y complementados por clases teóricas, abriendo a los estudiantes la oportunidad de descubrir las leyes de la naturaleza o de confirmar o de refutar hipótesis teóricas. Este concepto es muy distinto de la educación en ciencia al uso en las escuelas, pero yo creo firmemente en la capacidad y el talento de los jóvenes para hacer frente a este desafío. Muchas gracias. Así que la próxima vez hablaré en español conmigo. Eva María, directora del Ex-LAB, promete que la próxima vez que visite Rosario va a estar hablando en español. Quiero también ser claro y tratar de llevar tranquilidad. Nosotros con este tipo de actividades no venimos con intención de modificar ninguna currícula a nivel de enseñanza medio de educación porque no es nuestro métier, nuestro trabajo, sí complementar todo el trabajo que se está haciendo en la educación, en el nivel medio de educación y mejorarla porque lo único que hemos estado haciendo durante todo este tiempo es ser un vehículo de las inquietudes de los estudiantes y profesores del nivel medio generando módulos a partir de esas inquietudes que están instaladas y que requieren articulación con secretarías, Ministerio de Educación para llevar a cabo adelante toda esta actividad. Le voy a pasar al rector bien. Me gustaría sumar alguna consideración, sobre todo subrayar un aspecto que es central de todo esto. Aquí se trata de incentivar el desarrollo de educaciones científicas en los jóvenes. Esto está demostrado en la estadística, en la casuística internacional que es un factor decisivo para el crecimiento, para el desarrollo de los países. Entonces, la relevancia de esta iniciativa que tiene una larga historia que ya hace tiempo en este instituto UNR con ICET con el liderazgo de Claudio Fernández se están llevando a cabo iniciativas de este tipo. Incluso yo diría en una perspectiva, me permito afirmarlo porque creo en la importancia de esto, en una perspectiva que se parece mucho a una política de Estado. Es decir, ya podemos experimentar apoyos a este tipo de cosas más transversales de coyunturas sujetas de determinado color político, digamos. Y yo estoy convencido, hace un rato caminando por aquí, lo comentábamos con el senador Perotti, que es un entusiasta de todas estas cuestiones vinculadas a la ciencia, desde hace tiempo doy fe de ello, que esto tiene que ver, y tenemos la sociedad argentina y la universidad quiere contribuir en este sentido, a consolidar políticas de Estado. Esto no puede ser patrimonio de una fuerza, de una coyuntura electoral o administrativa. Es bueno que la sociedad argentina entienda la utilidad, la eficacia de políticas continuadas en el tiempo. Entonces, sobre esa tradición que ya tenemos en el IDFAR, el aporte de la doctora Nehar con su X-Lab de la Universidad de Köttingen es llevarlo a un estadio superior, digamos. La tradición que ya tenemos, ahora en coordinación con el X-Lab y casi como una antena, como una pata de esa X-Lab a escala internacional, va a hacer desde Rosario un paso adelante en la consolidación de este tipo de prácticas que, como bien decía el doctor Fernández, no está destinado, tal vez se alimente finalmente en un proceso colectivo que no gestionamos desde la universidad, pero no está destinado a incidir en la currícula actual, pero sí en el despertar y la consolidación de vocaciones científicas en nuestros jóvenes. Y eso está asociado al desarrollo de nuestra sociedad. Aclaro, después de estas exposiciones, que por ahí uno es la cara visible, pero es un trabajo colectivo, es el resultado de un trabajo colectivo con la universidad, con el CONICET, con la gestión política, con la Universidad de Köttingen, con el Max Planck, con Eva María. Yo básicamente quiero agradecerles a ustedes la presencia acá. Algunos me preguntaban cómo impacta esto en los jóvenes. Les voy a dar dos cifras estadísticas que surgen de nuestro trabajo de un año y medio con los jóvenes visitando y haciendo actividades con nosotros. El 80% de los jóvenes que nos visitaron y que nos visitan no conocen el Max Planck Rosario. La Sociedad Max Planck es la segunda productora de premios Nobel a nivel mundial en las ciencias duras. La ciudad de Köttingen tiene la friolera de 47 premios Nobel asociados. El esposo de Eva María Winneas, premio Nobel de Medicina. Solamente para dar un ejemplo. No solamente no conocían que el Max Planck estaba aquí, que hay dos solamente en Latinoamérica, sino también no conocen la cantidad de institutos que alberga el Centro Científico Tecnológico de la Universidad y del CONICET en este pedido. Pero el dato positivo es que luego de estar trabajando con nosotros después de un año y medio, el 52% de los estudiantes se han inscrito y están cursando hoy carreras universitarias en el área de la Biología, la Química, la Bioquímica, la Biotecnología y la Medicina. Con lo cual el impacto en los estudiantes de nuestras actividades es muy grande. Lo podemos hoy cuantificar y medir estadísticamente. A los que me preguntan por qué pudiendo estar en Köttingen estamos acá, soy el fruto de la educación pública. Soy el fruto de la universidad pública y mi único interés hoy en día es no solamente hacer ciencias del más alto nivel internacional, sino hacerlo de cara a la sociedad. Estoy devolviendo. Estamos devolviendo con mi equipo a la sociedad todo lo que la universidad pública nos dio. Y todavía estamos en deuda, tenemos un gran trabajo por hacer. Así que esa es nuestra fundamental inquietud. Yo no pretendo transformarme en un científico reconocido a nivel nacional o internacional. Sé que lo soy, tengo mi respeto ganado por todo el trabajo, pero lo único que me interesa hoy en día es lo que más me interesa, lo único es devolverle a la sociedad, devolverle algo concreto, educación y cultura. Y en eso estamos trabajando con los jóvenes. Estamos volcando todo nuestro esfuerzo ahí. Es por eso que estamos acá, para devolver todo lo que recibimos y recibí yo fundamentalmente de la educación pública, de la universidad pública, que en mi caso particular me permitió a mí, fue la única herramienta que tuve en la mano para poder nivelarme social, cultural, económica y hasta políticamente. Es un orgullo que ustedes puedan disfrutar esta infraestructura que es también fundamentalmente de la universidad pública, de la Universidad Nacional de Rosario, y que esto ayuda a que los jóvenes ya de edad de temprano se comiencen a vincular con su universidad. Con la universidad pública, con la cual está claro que todos tenemos que defender. Quisiera culminar esta conferencia con unas palabras de Eva María, agradeciéndole desde ya todo el trajinar a lo largo de estos últimos días. Ok, I will make a final statement. The question is, why Rosario? And, as you know, science is international. And I was presenting the X-Lab on all continents, in many, many countries, nearly 50 different countries, and the idea is to establish X-Lab in several countries on the globe. But whatever is first of all necessary, a very enthusiastic person, who is really doing something and not only talking, and what you also need, is the very important support of the politicians. Because without their decision, even the most active person will not succeed in the end. So I wish for X-Lab Rosario all the best, and whatever I can do, I will support you, and I will try to help you. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Voy a tratar de traducir brevemente por qué Rosario, un poco por toda la trayectoria, focaliza, Eva, en mi entusiasmo, haciendo hincapié en que por más activo que uno sea, o por más entusiasta que uno sea, si no tiene el apoyo de la universidad y de los políticos, por más activo que uno sea, no puedo hacer nada. enfatizando lo que estábamos hablando un poco aquí, que esto es un proyecto y un trabajo colectivo. Yo no soy entusiasta, yo soy una persona agradecida. Soy, aparte, fundamentalmente agradecida y no me voy a cansar nunca de agradecer todo lo que se me dio. Así que, y les agradezco a todos ustedes la presencia acá y al periodismo la oportunidad, agradecer la oportunidad que nos dan de tratar de difundir lo más masivamente posible este tipo de iniciativas. Muchas gracias.